¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Qué jugado más grande! ¡Venga, venga, vamos a matar el cuarto! ¡Muy, cuidado! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Sálgate aquí ya! ¡Vamos! ¡Ahí está más, gobernario! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado! ¡Aguántate ahí! ¡Oye, aguántese todo el mundo ahí! ¡Aguántese ahí! ¡Oye, aguántese todo el mundo ahí! ¡Vamos al cuarto, con él! ¡Váltate allá! ¡Váganme en casa ya, niña, todo el mundo! ¡Hale! ¡Váltate allá!